¡Esta es la danza del amor, niña de pelo negro! ¡Ey señorita! ¿Quiere venir a dormir conmigo esta noche? Yo soy un torero y soy del San Salvador Estoy en Portugal, quiero tenerte toda la noche Toreo a caballo sin montura, quiero cogerte por la cintura Dime si te gusto o me toco solo, niña de pelo negro Eres un tormento, siento tu lamento y tengo un palito para tu culito ¡Esta es la danza del amor, niña de pelo negro! ¡Ey señorita! ¡Uffa! ¡Ey señorita! Soy un caballo loco y en todo momento te toco Yo soy un buen borracho porque soy muy macho Esta es la danza del amor, niña de pelo negro Sueño de caramelo, gracia de Dios Suspiro de España, cuánto me gusta Vaya con Dios ¡Ja, ja, 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 ja! ¡E no tocarme el culo, dai! ¡Dame tu cosita! ¡E no tocarme el culo, dai! ¡E no tocarme el culo, dai! ¡Dame tu cosita! ¡E no tocarme el culo, dai! ¡Ufa! Esta es la danza del amor, niña de pelo negro. ¡Ey señorita, dame tu cosita! ¡Ey señorita, dame tu cosita! ¡Ey señorita, dame tu cosita!